Se aproxima a la tercera versión de la carrera de atletismo de alta montaña. El certamen tendrá en competencia a corredores nacionales e internacionales y se realizará en Cibaté, Cundinamarca. Por tercera ocasión llegará a la capital del país la carrera más exigente de atletismo de montaña para los ultramaratonistas. El escenario de esta nueva versión del Endurance Challenge Colombia 2015 serán las montañas de Cibaté en Cundinamarca. Es una carrera ultratrail que cuenta con cuatro distancias, 10K, 21K, 50K y 80K, para que hagan algo diferente, salgan de la calle y vayan a la montaña. Si bien habrá presencia internacional con deportistas provenientes de Estados Unidos, Perú, Guatemala, Ecuador y Argentina, Colombia también aportará atletas que buscarán representar de la mejor manera al país. Vamos a tener bastante montaña, como es la característica de este Endurance, con una altimetría bastante fuerte, a donde no solamente pondremos a prueba nuestra preparación física, sino también nuestra preparación mental. No repetir experiencias ocurridas en el pasado será ahora el objetivo para Ángela Forero, una de las atletas más experimentadas que dirá presente con los colores del tricolor nacional. Una de las experiencias mías fuertes fue en México, una etapa de deshidratación que tuve por no alimentarme bien y obviamente por no tomar bastante líquido. Casi que no logro llegar a la meta. El Endurance Challenge entregará una bolsa que asciende a los 40 millones de pesos en premios en cada una de las categorías. Me invito a participar al próximo The North Face Endurance Challenge, que se llevará a cabo el primero de noviembre en Cibaté. Las inscripciones las pueden hacer en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Tenemos cinco tiendas en Bogotá, una en Medellín y una en Manizales y lo pueden hacer a través de la página web que es www.endurancechallenge.com.co